Continuamos con un breve repaso a otras noticias de la actualidad regional. Este fin de semana comienzan las rebajas de verano, aunque muchos establecimientos han lanzado ya sus primeros descuentos. La campaña generará en Castilla-La Mancha más de 6.500 contratos, un 3% más que el año pasado. Según las estimaciones de la empresa de recursos humanos ADECO, Castilla-La Mancha es la octava comunidad autónoma que menos empleo generará. Por provincias, Guadalajara encabezará la firma de nuevos contratos gracias al sector logístico. Le sigue Toledo con la creación de más de 1.500 puestos de trabajo. Los empleos más demandados para la campaña son dependientes, reponedores o mozos de almacén. Castilla-La Mancha registró 1.200 firmas de hipotecas sobre viviendas en el mes de abril. Supone un 54% más que en el mismo mes del año anterior. Así se desprende de los datos publicados hoy por el INE recogidos en los registros de la propiedad. La región se sitúa a la cabeza en el crecimiento de la firma de hipotecas, con una cifra muy superior a la media nacional. En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 34% en abril. Es el mayor repunte para un mes de abril de los últimos cinco años. También creció el importe medio de las hipotecas solicitadas y el capital prestado. La hipoteca media concedida en España es de 123.000 euros. La Universidad de Castilla-La Mancha convoca plazas de profesor asociado. Así se recoge en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El rectorado alude a razones excepcionales de esta convocatoria para cubrir necesidades urgentes de cara al próximo curso. La Universidad Regional oferta más de un centenar de plazas en diversas facultades y campus, desde profesores de dibujo en la Facultad de Bellas Artes a fisioterapia o educación física en Toledo. Las solicitudes podrán presentarse vía telemática desde mañana y en un plazo de diez días.